Increíble, te voto 5 eh Aunque creo, creo que voy a ganar yo Now watch me whip, now watch me ney ney Hey guys, here we are, here we are, here we are, here we are Roblox Y estamos aquí con Zellita Luli, hello Hello Ahí está, y chicos estamos en Fashion Famous, vale Es el juego este tan increíble en el que nos tenemos que vestir Pero importante porque hoy hemos puesto nosotros la categoría, vale Muy importante, entonces vamos a pasarlo muy bien Y ha salido categoría feo, pero chicos Obviamente os tengo que decir en la descripción tendréis nuestro libro Os va a encantar seguro, seguro Y también podéis usar el código de estrella de Zellita Luli Y dejar un like muy grande y pasar por nuestras redes Dicho esto, vamos con el juego Ok, ya estamos aquí, ya está la cuenta atrás y ya empieza Y la categoría es feos Hemos fastidiado a todas las princesas que hay aquí en Fashion Famous, vale Porque este juego ya sabéis que siempre se llena de gente que está en plan Oh, pues yo quiero ser una princesa maravillosa, vale Y eso no puede ser Porque muchas veces salen cosas que no tienen nada que ver con eso Y te pone la princesa, o sea es terrible, terrible, terrible Y no sé qué pasa con mi personaje Que anda muy raro, vale O sea, no sé qué pasa Anda rarísimo este bicho Pero bueno, no pasa nada A ver, a ver, tenemos alguna cara Ostras Yo creo que la cosa va guay, la cosa va guay Oye, ¿quitaron la cara que me gustaba a mí? Oh, la quitaron, es verdad, no me acordaba ¿Te quitaron una cara? Sí, tío, en la zona VIP había una cara que era como en plan ¿Sabes? Tenía una cara muy gara como en plan Y la han quitado, la han quitado No sé qué ha pasado ahí La han quitado, vale Importante, vamos a ponernos bien guapos ¿Vale? Para salir bien feos Ahí está Y vamos a ver, vamos a ver No sé qué ponerme de cara, tengo drama No sabes qué ponerte de cara, eh Oh my god Esto seguro que no me lo pongo Oye, no te has puesto esa barba ¿Qué barba? ¿Tú dónde estás? ¿Tú ibas con una barba naranja? No, I don't Ah, pues no sé a quién he visto A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, vamos a ponernos ¿Hay alguno que esté bien feo? ¿Cómo vas? ¿Qué ropa me puedo poner? Pues bueno, la cosa va lenta Pero va Es que no encuentro tampoco ropa Que me pueda poner que sea fea Cierto, cierto Ostras, qué peinado Ostras, se me sale la cabeza por atrás también Perfecto Perfecto ¿Cómo asumes que algo es feo? Oye, pues ¿sabes qué? Hay que asumirlo y ya está O sea, si alguien se ofende Porque decimos que esta ropa es fea Pues tiene mal gusto en la ropa O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No pasa nada No pasa nada Que nadie se sienta mal Porque no pasa nada Cada uno se puede vestir como quiera Pero vamos a buscar la ropa más fea Y si la llevas puesta Llevas ropa fea Vale, o sea, crema Pero bueno No pasa nada Porque vamos a encontrar algo Que va a ser tan feo Que nadie se le habrá puesto nunca ¿Vale? Jamás de los jamases De rancio A ver, a ver, a ver Tenemos algún pantalón Algún pantalón Porque si le pongo un pantalón No me van a dejar salir aquí Sin pantalón A ver, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Ya me voy a poner Creo que me voy a poner Esto está muy chulo todo, ¿eh? Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Vale? Así por aquí Me voy a poner Ah, no encuentro Si me pongo esto Y luego me pongo una camiseta ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo Gucci? Sí, yo creo que sí Oh my god Hay una persona que lleva barba Y no sé cómo se ha puesto barba, tío Oh my god Lleva barba con textura de barba, ¿eh? Que hay una barba ¿Dónde? Aquí ¿Aquí dónde es? ¿Tú dónde estás tú? Voy, voy, voy Soy picuiro Mira, está ahí el tío Es una naranja, ¿no? Cura espada Sí Vale, pues voy a ir por aquí Me voy a poner de otro color Me voy a poner verde, ¿vale? Porque, ¿sabes? Eso es en plan como que estás malo O que te has puesto una mascarilla Para estar más guapo ¿Vale? Ah, muy bien Me he metido en la tienda y estoy bug No puedo salir Ah, eso me pasó a mí Vale, pero me espera que acabe la partida y acaba, ¿no? Sí, te veo aquí Estás aquí de pie No, no lo estoy Sí, sí, te veo, ¿eh? Ya, ya, pero no lo estoy Por eso, por eso Eso me pasó a mí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le queda? No te metas en la tienda Que ya me he metido de rank Ya, ya, pero para la próxima Vale Te dice oh my god El bicho naranja Vale Eso es uno Eso es bueno Eso es que lo he hecho bien Claro, claro Ahí está Perfecto Vale Estamos listos Y le tenemos nuestra ropa bien fea Estamos en Nueva York Estados Unidos, ¿vale? O sea, increíble Increíble A ver Uy, esta gente No ha cambiado, ¿eh? En mucho tiempo El de la derecha en todo creo que sí Vale Vamos a ver A ver, a ver La gente no pierde la esperanza De vestirse de princesa En cada momento que puede Así que una estrella ¿Qué vamos a votar para la siguiente? ¿Qué vas a poner? Como os he dicho Madre mía Pues para la siguiente ¿Qué te parece? ¿Trash? ¿Basura? ¿O payaso? Cualquiera de los dos Sí, pero payaso no es muy No sé Esta lo ha hecho bien Tres estrellas Pensaba que eras tú Uy, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal Cuatro Cuatro estrellas Good job Party robot Ahí está Increíble Eso está Se ha maquillado No sé La gente No sé Por qué hace estas cosas ¿Vale? A ver Ojo Caminamos Claro Nuestro Nuestro Esto de movimiento En este juego Está bugadísimo ¿Vale? Toma Dale, dale Increíble Increíble Voy a hacer un Un twirl Cuando salga yo A ver Pulletazo Saltar congelado Ojo Soy yo El pingüero Oh Increíble Debo otro cinco, ¿eh? Aunque creo Creo que voy a ganar yo Now watch me whip Now watch me ney ney Oh, hasta luego Se me han mezclado Los dos bailes Increíble, increíble Ojo Bueno ¿Y esto? Tres estrellas Te enseñaré el poder Del lado feo Bueno, le voy a dar cuatro Por eso solo Oh my god Yo creo que podemos Haber ganado, ¿eh? Oh, creo que ganará La persona Con el bigote rojo Oyo Efectivamente Yo no estoy ni ahí Ya Me cago en todo No han votado al pingüino Yo votaría No sé Yo votaría trash Lo que pasa es que tu trash Ha sido un poco trash Oh No en plan de que sea basura Sino De que te has puesto caca Y te has puesto cosas Ya que podría tener la basura ¿Sabes? Vale, vale Ahí sí, ahí sí Bueno, pues vamos a poner Otra categoría Y va a ser la categoría De basura Vale, a ver A ver, a ver Ahí está Vamos a poner esto Ahí está Trash Tiene palabras mal sonantes Trash No Trash Espacio sh Trash No Tiene palabras mal sonantes Rápido, rápido Clown Ugly Ugly ¿Un poco? Clown Sí, no me deja No me deja Va a salir lo que va a salir No da tiempo No De rank Efectivamente No da tiempo Ha salido todo Como que son palabras mal sonantes ¿Eh? ¿Basura es palabra mal sonante? Me ha dejado poner feo Y ahora no me ha dejado poner feo Creo que se ha bugueado y me ha dejado ponerlo Porque mira Porque me ha dado buena suerte Bueno, pues ahora nos hacemos lo que salga Versión tofea De vacaciones De vacaciones Pero feos De vacaciones feos Ahí está Increíble Ojo Este es el tío del queso Madre mía Os lo habéis perdido Pero ha salido categoría de anime Y este tío vestido De como tío fuerte He dicho Monkey man Y la gente le ha votado 5 estrellas ¿Vale? Vale Ojo Estamos listos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Turista, ¿no es? Sí Perfecto No puedo ponerme pelos Me reúno a tu juego, ¿vale? Ok Ok, ok Vale, vamos a ver Vamos a ver si encontramos una camisa de turista En plan Aquí está La tenemos La tenemos Me odian, tío ¿Estás buggy todavía? Estoy entrando A ver Vale, vale, vale Ok, ok De mientras nosotros Vamos a buscar una camisa Que esté más fea que esta Porque, bueno Esta está bien Pero estaría guay encontrar una Todavía más fea, ¿vale? O sea Las cosas son así ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esto ¿Y qué tal si nos ponemos el pelo? Vale, ya estoy Ahí está Perfecto Hello Vale, yo te digo mi outfit Para que no me lo copies, ¿vale? Lo voy a hacer de turista Pero en plan señora mayor Ok Vale Ahí está Ahí está Para no tener nada que ver Para no tener nada que ver con lo que pide Oh Yo ya sé cómo me voy a poner Yo ya sé cómo me voy a poner Y el que lo pille Lo pilla ¿Vale? O sea El que no lo pille El que lo pille lo pille Pues no pasa nada, ¿vale? En plan No sé La cámara de fotos ¿Y uno? Pero cómo le pongo Pero Pero Sí La cámara de fotos Interesante Efectivamente A ver La estoy haciendo mona, ¿eh? La verdad No era mi intención Pero La vas como muy bien, ¿eh? Vas como muy bien Parece muy turista Así que era mayor Oh my god Oh my god Vale, vale, vale Rápidamente Sí Eh Ostras ¿Dónde? No sé qué ponerle ¡Ah! No encuentro, no encuentro Me cago en todo Pantalones, pantalones Me cago en todo No encuentro ¿El que no encuentras? Va a tener que ser estas Va a tener que ser estas, ¿vale? ¿El que? ¿Qué le has puesto? Quería unas gafas pequeñitas Negras, redondas Pero no hay Así que Me voy a conformar Con estas de aquí ¿Vale? Y vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí A ver si encontramos Algunas cosas interesantes Como por ejemplo Esto Vale, nos vamos a poner Esto de aquí Me ha agobiado Me ha agobiado Oh my god Vale, vale, vale Vale, vale Me ha agobiado mucho De rank ¿Qué pasa? Que no sé qué ropa poner O sea Ya llevo el traje Pero no tiene O sea, sí parece De vacaciones Le falta sustancia Le falta sustancia, sí Oh my god Oye, ¿esto está buggy? Aquí había más cosas Aquí había unos sombreros Los han quitado Unas alas creo No sé qué había ¿En la espalda? No sé En la zona aquí En VIP Hay como tres Cuatro trozos Donde está vacío Y creo que ahí había cosas Pero bueno De idea De idea Voy a intentar que la señora mayor Gane y de rank Vamos a ir por aquí ¿Sabes? Sí Understand Vale Creo que este es el mejor Que podríamos poner ¿Vale? Con este Estamos listos Yo creo ¿Estás ya? Sí I'm ready I'm ready A ver A ver si tú consigues Decirme ¿Qué turista es este? Es un turista ¿Vale? Pero es un turista Muy especial En mi corazón ¿Por qué? Porque tienes que saber ¿Cuál es? O sea No te puedo decir más No lo voy a saber No te puedo decir más No te puedo decir más Literalmente Oh my god Oh my god Oh my god ¿Vale? Qué mal todo ¿Vale? A ver si sabes De qué película es Este turista que llevo No lo voy a saber Es un turista Que sale varias veces Y es una peli que te gusta No lo voy a saber Tío Venga por favor Y si no eres No te enfadas Debes saberlo Debes saberlo Debes saberlo No lo voy a saber ¿Qué turista es esta? ¿Qué turista es esta? La turista francesa Yo le he puesto Un bañador de sirena Encima de la ropa ¿Eh? Si eso no es turista ¿Qué es esto? Oh my god Vamos a ver Leila Vale 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 Sí Ay bueno Me puedo creer ¿Qué es? Me puedo creer Que sea alguien Que he visto en el aeropuerto ¿No? Sí Sí Ok Ok Bien Bien No está mal No está mal A ver ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a continuar A ver James Vamos a ver James ya Ay 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 Vale Bueno Sí Ok Va un poco arreglada No te voy a engañar No es estrellas Te voy a engañar Parece que vaya a cenar Yo también voy muy arreglada Pero es que a lo mejor Eres alguien con dinero Yo me he puesto Efecto de dinero Tío Turista Por favor Turista Turista Pone de vacaciones No pone turista De vacaciones A lo mejor me voy de vacaciones A las damas Si te vas de vacaciones Si te vas de vacaciones No eres turista Para esta señora Parece un poco turista Pero a lo mejor Te vas a un sitio caro Tres Ya estás asumiendo Que te va a una playa ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Quién no va a la playa? Turista No te digo yo que no Pero Para esta señora Parece que está En vacaciones En Francia Vale Tres estrellas Ok No está mal No está mal Vamos Continuamos Venga que viene Luli Mayor A ver Hola ¿Qué tal? Ah no salgo yo Mi idea ¿Qué turista soy? No Se han puesto menos oscuras Las gafas Tío No lo sé Soy el señor gordo De Lilo y Stitch Al que se le cae el helado What? Es que no me puedo poner redondo Pero ya va la ropa Y estaba calvo Y tenía un helado Oh my god Vale Ojo ¿Y ese señor? ¿Ves? Este va muy arreglado Pero también podría ser Es que depende de donde vayas Tío Una estrella ¿Qué pasa con vacaciones? ¿A dónde va? A mí me vas a dar una también A Irlanda A buscar a los duendes ¿Qué es esto? A ver Tú A ver Uh Qué señora más glamurosa Le he puesto un bikini por fuera y todo Pero bueno Pero sí que está Es hortera Sí que tiene ese rollo Sí, sí Tiene en plan esos pantalones De leopardo No sé Hombre Por supuestísimo Terrible Terrible Pero bueno Vamos a votarla Porque he visto señoras así ¿Vale? Ojo Tenemos esta señora Que Demasiado Esta sí que va de boda Ah, lleva un bolso azul Y luego lleva Y luego lleva una gorra de conejito Dos Luego todos Lleva una boina de conejo extraño No sé No está mal Pero no está muy bien Señora Ojo Había mucha gente Pero tío Pero tío Deja de robarme aquí Está en el bosque Y tiene mariposas Las mariposas Las flores El de enganchado Vale De camino a las mamas Uy No le he votado Yo le he votado dos No me ha gustado mucho No se ha cambiado ni la cara Señora ¿Cómo voy a ganar yo? Si el mundo es sabio Ganaré yo Tío Yo ni salgo Esta gente son amiguitos ¿Cómo ha ganado La que va de traje de boda? No le he votado ¿O si le he votado? Le he votado dos ¿Cómo ha ganado? ¿Alguien sabe? ¡21! ¡21! ¡Son amigos! ¡Son amigos! Sí, tienen que ser amigos No me cuadren ¿Qué peste? Tengo más estrella que tú Muy mal todo En fin En fin Estoy muy decepcionado ¿Vale? Estoy decepcionado Y hay que poner la palabra del día ¿Qué pasa? Bip Bip ¿Vale? Ahora mismo Bip En los comentarios Y ya sabéis Vamos a dejar el vídeo por aquí Podéis dejar un like muy grande Y os podéis suscribir también Que nos ayuda un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!